Me muerdo los labios Prendida en la piedra, brutal de mi sangre, te siento lavada como una ofreción, te niego y te busco, te odio y te quiero, tengo aquel pecho sin miedo a tu amor, te odio y te quiero. Porque a vos te dejo, las horas amargas y las horas de piel, te odio y te quiero, con el milagro, la espina que suete y el beso de amor, por eso te odio. Por eso te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón. No quiero nombrarte y busco en las copas, el vino de oro pido que nunca se da. Pensando arrancarte, busco en otra boca, el beso que borre, tu beso inmortal. Y todo es inútil, ni copas ni besos, pueden separarme, separarme de ti. Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero, te odio y te quiero, por si a ti te debo, mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te odio y te quiero, tú fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor, por eso te odio. Por eso te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón. ¡Gracias!